hola que Dios te bendiga bienvenido al día número 341 de nuestro plan de lectura de la biblia en un año te voy a dar las lecturas para el día de hoy salmos 139 versos 11 del 11 al 16 tercera de juan 1 sacarías 1 sacarías 2 sacarías 3 sacarías 4 una vez más salmos 139 del 11 al 16 tercera de juan 1 sacarías 1 sacarías 2 sacarías 3 y sacarías 4 vámonos directamente a la tercera carta del apóstol Juan del apóstol Juan capítulo 1 y de hecho creo que solamente tiene un capítulo muy interesante lo que el apóstol Juan nos tiene que decir el día de hoy y vamos a leer a partir del versículo 5 querido amigo le eres fiel a dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí aunque no los conozcas ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad te pido que siga supliendo las necesidades de sus maestros tal como le agrada a dios pues viajan en servicio al señor y no aceptan nada de los que no son creyentes por lo tanto somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores colaboradores cuando enseñan la verdad le escribí a la iglesia acerca de esto pero diótrefes a quien le encanta ser líder no quiere tener nada que ver con nosotros cuando vaya sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros nosotros no sólo se niega a recibir a los maestros itinerantes sino que les dice a otros que no los ayuden y cuando los ayudan él los expulsa de la iglesia querido amigo no te dejes influir por ese mal ejemplo imita solamente lo bueno recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de dios y lo que hacen los que hacen malo demuestran que no conocen a dios todos incluso la verdad la verdad misma hablan bien de demetrio nosotros también podemos afirmar lo mismo de él y ustedes saben que decimos la verdad hermano lo importante la importancia de ayudar a los maestros a la gente que nos enseña la palabra de dios en nuestras iglesias que tenemos un problema muy grande en américa latina porque digo en américa latina porque regularmente en eeuu no se tiene este problema por eso eeuu es una nación rica por eso eeuu es un país de primer mundo pero nuestras iglesias latinoamericanas y no solamente las iglesias sino toda nuestra sociedad latinoamericana piensa hermano que esté la educación que la gente que nos enseña no es digna de ser ayudada le hacemos el trabajo más complicado a nuestros maestros en la escuela secular y también dentro de nuestras iglesias hermano cuando nosotros deberíamos de ayudarles y facilitarles facilitarles absolutamente todos los medios para que ellos puedan ser más efectivos en su enseñanza entonces creo que uno de los ministerios más importantes de nuestra iglesia es enseñanza y no solamente para los niños sino a nivel iglesia porque ahí es donde la iglesia se nutre porque ahí es donde la iglesia se fortalece porque ahí es donde la iglesia se multiplica así que hermano si tú tienes la oportunidad de tener un pastor de tiempo completo si tienes la oportunidad de tener un líder en la iglesia que te está enseñando pues haz tus tareas se puntual honra a esas personas y en nuestras posibilidades hermano también aportemos es bueno que nosotros diezmemos es bueno que nosotros ofrendemos a nuestras congregaciones porque de ahí hermano también se sacan los recursos para que podamos llevar a cabo la obra del señor de la manera más excelente verdad se compran materiales hojas plumas lápices no sé se paga sueldo del pastor se pagan este ayuda a otros líderes hermano amigo facilítale la tarea a los maestros aquí está diciendo el apóstol juan sigue lo haciendo porque esto es bueno esto le agrada a dios ellos dependen de nosotros muchos de ellos dependen de nosotros hermano tenemos una idea en américa latina que la educación verdad no es este es gratuita y yo creo que si debe ser gratuita pero también cuesta verdad nosotros tenemos que pagar materiales nosotros tenemos que esforzarnos pero especialmente hermano se le paga un sueldo a los maestros en muchas ocasiones pues el gobierno se encarga de hacer estos pagos pero dentro de nuestras iglesias hermano no tenemos esta posibilidad de tener apoyos de gobierno o de que ellos puedan sustentar en ocasiones sus gastos hermano nosotros debemos de responder y ser responsables ante esta necesidad verdad dice la palabra de dios ellos no aceptan nada de otra gente que no sea de los creyentes porque porque nosotros como creyentes tenemos esa obligación así que si tienes un maestro tienes un pastor mándale un mensajito dile gracias por su apoyo verdad bendice a tu iglesia aporta da tus diezmos da tus ofrendas y facilítale la vida a los maestros de tu congregación señor gracias por tu palabra gracias gracias porque nos anima nos habla señor y nos hablas de responsabilidad ayudan a ser buenos mayordomos gente responsable señor con la gente que has puesto señor a nuestra nuestra cabeza para que nos enseñe para que nos dirija señor en tu palabra en el nombre de jesús amén el señor te bendiga amigos nos vemos el día de mañana y y y , y y Gracias.